Nuevo Laredo cuenta con un recurso histórico de $3,365,727,152 del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022, en el que destaca lo destinado a obra pública, mantenimiento a la ciudad, entre otros rubros importantes dentro de los cuales se fortalecerá también la mano de obra y el talento local. El presupuesto sin precedentes en materia de obra pública para el 2022 es de $1,340,519,276, en el que la Asociación de Constructores ve una gran oportunidad de inversión y beneficio con la que se generará un importante crecimiento urbano y económico para la ciudad, así como también buscan que se tomen en cuenta las empresas locales para lograr el cambio verdadero a Nuevo Laredo con proyectos en obra pública. La Asociación de Constructores de Nuevo Laredo agradeció a la presidenta municipal el gran proyecto de obra pública que verá derramado en la ciudad ya que es una gran oportunidad para Nuevo Laredo la inversión privada que se ve, la cual debe ir emparejada con una inversión pública, ya que manifiestan han esperado muchos años este momento, donde autoridades e iniciativa privada trabajan en equipo para que Nuevo Laredo pueda dar ese salto importante. Mario Salinas Falcón, presidente de la Asociación de Constructores de Nuevo Laredo, reconoció que el gobierno municipal trabaja para el bienestar de los ciudadanos quienes han recibido apoyos en diferentes rubros, además de estar seguros que la administración se dedicará a licitar obras tomando en cuenta la industria local de la construcción.